A ver, en esta temporada, ahí va con pierna derecha, el golpeo... Gol, 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 gol... ¡Gol! Del Levante que se adelanta en el marcador, nada más iniciarse este segundo tiempo, lo hizo francamente bien Rouget, engañando a Iván Villar con ese punto de calma y de tranquilidad a la hora de hacer la calmanza, línea de fondo, gol, envío, balón dentro del área... ¡Gol! Gol de Carrera, que empata el partido, vaya jugada por Van de Izquierda, nunca le perdió la cara a ese balón, el Celta, y cómo entró desde segunda línea, el joven lateral que marca su primer gol con la camiseta del Celta.